Música loco, menes, músico loco y menes, ah Si tú me dices pa' llegar, llego y tengo una hierba matadora Pero tú no me dices na', entonces yo no sé por qué te demora Si de verdad no me quieres de verdad, no me hagas perder el tiempo y yo busco a alguien más Lo mismo me da, si vienes o va, pero chicas ven para acá Baby es que yo no me arrepiento, lo puedo en el apartamento Digo que no te extraño pues te miento, cuando me miras a los ojos mientras yo estoy adentro No me arrepiento de lo puedo en el apartamento, digo que no te extraño pues te miento Cuando me miras a los ojos mientras yo estoy adentro No me arrepiento de todo lo que le hice y si me llama y si me dice Le voy a llegar como siempre pa' que me utilice Baby lo va, ahora le hice y si me dice pa' llegar Llego y tengo una hierba matadora, como tú que eres matadora Tenemos eso por un par de horas, ahora, eh Yo estoy pa' lo mismo que tú estás, no le des más vueltas Sabes mi respuesta o si no, dime Baby yo no llamo, vuelve y te acepto sin reclamos Baby es que yo no me arrepiento, lo puedo en el apartamento Digo que no te extraño pues te miento, cuando me miras a los ojos mientras yo estoy adentro No me arrepiento de lo puedo en el apartamento, digo que no te extraño pues te miento Cuando me miras a los ojos mientras yo estoy adentro A veces escucha a veces Prada, pata pa' la cara, lente que esconde en la mirada Baby si tú estás en otra cama estás en la equivocada, vuelve que el dolor me mata A veces digo que te olvido pero me contradigo, siempre pa' ti actigo Baby pa' no comerte mejor soy tu enemigo, la bella que eres contigo Y si me dice pa' llegar, llego y tengo una hierba matadora Como tú que eres matadora, tenemos eso por un par de horas Baby es que yo no me arrepiento, lo puedo en el apartamento Digo que no te extraño pues te miento, cuando me miras a los ojos mientras yo estoy adentro No me arrepiento de lo puedo en el apartamento, digo que no te extraño pues te miento Baby es que yo no me arrepiento